El municipio de Castilla la Nueva ha contado con la institucionalidad de dos festivales representativos, el de tradiciones campesinas realizadas en junio y el festival del petróleo y la cultura llanera en diciembre. Sin embargo, la situación que hoy vivimos ha cambiado considerablemente a los años anteriores, producto del bajo precio del petróleo. Por eso, a partir de esta semana hemos implementado las herramientas DIC, realizando una consulta ciudadana para que todos opinemos acerca del futuro de las fiestas en nuestro municipio. Pues este es un medio muy bueno para uno estar más en contacto con la alcaldía. Los festivales son una tradición del llano, entonces hay que respetarlas. Se dice que hay que minimizar los gastos porque la economía global y regional, pues los recursos los han bajado. El punto Vive Digital y el kiosco Vive Digital tendrán sus puertas abiertas para aquellas personas que quieran opinar en esta consulta. Asimismo, la plataforma www.castillalanueva-meta.gov.co contará con toda la descripción financiera del municipio para que dejen plasmado su comentario. Capacidad y visión para construir un gobierno abierto y participativo.